Cariño Tengo en mi alma el deseo de besarte Quiero consentirte, acariciarte y amarte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca te decides cariñito Nunca, pero nunca te decides cariñito Escúchame mi nena, sabes que te quiero Yo día tras día lucho por tu amor sincero No merezco esto, no me hagas sentir más Sé que a ti te gustó y es realmente la verdad Yo no te comprendo, la verdad no te entiendo El amor que sientes es sincero para mí Y si es así, ¿por qué no te decides? Vengo acá mi amor y regálame tu sí Tengo en mi alma el deseo de besarte Quiero consentirte, acariciarte y amarte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca te decides cariñito Nunca, pero nunca te decides cariñito Esta es la cumbia Ay, 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 ay De verdad que es sabroso Báilalo mi negra Ya tú sabes quién es Confirmando Revelación, mami ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!